La semana anterior, más de 11.600.000 colombianos votamos por la consulta anticorrupción. Si bien es cierto, no ganó y aunque tenía problemas técnicos, se envió un mensaje contundente que esta sociedad no debe tolerar y debe luchar con todos sus esfuerzos para eliminar este flagelo que corroe a nuestra sociedad. Sin embargo, cambiar las leyes no es lo único, no es lo más estructural y no es lo de fondo. Deberíamos hacer una consulta interna en contra de la corrupción en nuestros hogares, en nuestros sitios de trabajo, con nuestros compañeros de la universidad, del colegio, al interior de cada uno. Preguntas que nos podríamos hacer es que estamos dispuestos a actuar siempre por el interés común y no buscando principios o medios que no permitan cumplir con un objetivo real de la sociedad. Hemos hecho a nuestro interior del hogar la necesaria tarea de educar a nuestros hijos para que no se copien, para que no compren las tareas, para que no impulsen prácticas en su propio colegio. Somos cada uno de nosotros respetuosos de las señales de tránsito, no nos pasamos el semáforo en rojo, respetamos a Transmilenio y no nos colamos en Transmilenio. La pregunta adicional que podríamos señalar es, ¿qué estamos haciendo para, por ejemplo, no sobornar a los policías o no permitir la compra de libretas militares o la sacada acelerada con un pago de una cédula o de un tramo que interprete o que desarrolle una autoridad? Deberíamos también cuestionarnos sobre la responsabilidad que tenemos y esa es una pregunta que deberíamos hacernos internamente de elegir bien a nuestros dirigentes. Personas comprometidas, personas que no paguen el voto, personas que tengan un programa y que tengan una hoja de vida y tachado. Lo estamos haciendo, eso es lo que estamos actuando cada vez que votamos. La consulta anticorrupción debe ir mucho más allá a un cambio cultural de conciencia y de fondo y en esa consulta los 50 millones de colombianos deberíamos votar.